La sensación de volver a nacer, tener nuevas oportunidades y desarrollarse como periodista es el nuevo camino de Haylin Pichardo, joven guerrera que hoy nos cuenta su conmovedora historia llena de tristeza y preocupaciones, de felicidad y agradecimiento con Dios. Haylin Pichardo es una joven llena de sueños, quien a sus 17 años de edad fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica, enfermedad que poco a poco fue deteriorando su salud. Luego de muchos años de lucha, esta valiente joven da testimonio del milagro que Dios le dio para volver a nacer. Pues mi carrera la inicia en el año 2005, empecé a estudiar comunicación social, luego en esa semana santa me enfermé de repente un día, nunca di ningún síntoma en mi niñez ni nada, siempre fui sana. Me comencé a inflamar desde los pies hasta la cabeza, era retención de líquidos, luego ya sentía dolores en la espalda, en el lado de los riñones, vómitos, náuseas, estuve hospitalizada ese año, no pude seguir con la carrera y pues así estuve, en tratamiento. Luego en el año 2006 retomé de nuevo a la universidad. Llegué a la etapa en el año 2011 cuando ameritaba ya realizarme la hemodiálisis. Primero pues me hicieron mi acceso para conectarme que es a través de una fístula, luego hace un año se me dañó la fístula y orando un cateter me pusieron un cateter en la pierna que por ahí me hacían las hemodiálisis. La esperanza en ella y en toda su familia siempre estuvo activa. Difícil porque pues no podía hacer ya las cosas que hacía antes cuando no estaba enferma, no ponía mucha mente a la enfermedad, pese a que cuando me sentía mal ya venía de la hemodiálisis, ya venía a dormir, a acostarme, a descansar, pero siempre pues mi motivación han sido mi familia, mis padres, mis hermanos, mis sobrinas y siempre pues tenía la esperanza y la fe de encontrar un donante porque sabía que el trasplante es la opción más, es la única opción pues porque la enfermedad en realidad no tiene cura en sí. Haylin siempre se ha caracterizado por ser una chavala llena de alegría, de sueños, ilusiones y sobre todo una persona que transmite valentía a pesar de su dolor. Mi mamá de eso no lo demostraba, tal vez que sufría por mí. Siempre estaba pues animándome, yo sé que todos pues sufrían de alguna manera. Otra vez ella misma dice que ha aprendido a ser fuerte, porque mi mamá era muy sentimental, pero ella dice que ha aprendido a ser fuerte a través de mí, viéndome a mí. Yolanda Moraga es un ángel terrenal, pues esta joven con tan solo 21 años de edad es quien le regresó el aliento de vida a quien solo esperaba la voluntad de Dios. Comenzamos a hacernos exámenes, yo iba saneando súper bien, después nos hicimos el de compatibilidad, que salimos el 60% compatible. Hasta que bueno, ya se terminó el proceso de los exámenes y todo estaba bien, después solo ya los doctores pusieron una fecha del trasplante. Cuando ya me dieron de alta, la miré a ella, solo de largo la podía ver. De verla a ella, al mismo tiempo me daban ganas de llorar, de verle su mirada tan alegre, porque yo sé que ella necesitaba tanto ese riñón. Entonces me llena mucho de alegría de que ahora ella es feliz. Me siento agradecida con Dios, porque yo digo que Dios puso a Yolanda en nuestro camino. Bueno, primero la puse en el camino de mi hijo, ¿verdad?, porque ella es tu esposa. Y yo digo que ella es el ángel, sí, que Dios le puso a Haylin para que le ayudara, para que la salvara, para que Haylin tuviera una mejor vida, una mejor opción. Y bueno, ahora he ganado pues una hija más, ¿verdad? Y no hay palabras para agradecer lo que hizo Yolanda por la Haylin. Ella se lleva bien, me gusta lo que hace mi hija, porque yo nunca me imaginé de que uno a veces siempre es con miedo, ¿verdad?, de quedar, pues, dar un órgano de uno. Y ella siempre tuvo esa fuerza de voluntad y, pues, de quererle ayudar a su cuñada. Que hasta ella yo creo que se sorprendió, de que creía que era mentira y verla, sí, y ella nunca tuvo miedo. Fueron años de muchas dificultades, tanto económicas como emocionales. Te digo, en el camino he conocido a muchas personas igual que yo, que han sufrido igual como yo con la enfermedad, entonces, eso te cambia, te vuelve una persona más humana. Sentí, porque sentí en carne propia el dolor que es estar conviviendo por más de 12 años con una enfermedad, entonces, te vuelve una mejor persona. El 17 de febrero del 2017 es la fecha que marcó la vida no solo de una persona llena de esperanzas, sino de muchas que siguieron paso a paso la dura enfermedad que vivió Haylin. Hoy, el corazón de esta joven vuelve a llenarse de vida e ilusiones, quien ahora sueña con lograr en salir adelante de esta pesadilla y triunfar como una exitosa periodista y ejemplar mujer. Con imágenes de Alan Mendieta y edición de Lisette Vargas, Cornelia Suárez, de Sol a Sol. Gracias por ver el video.